Salve María, ¿cómo están? Espero que hayan pasado un feliz día, segundo día de nuestro triduo a la natividad de Nuestra Señora. Reúne a la familia y vivamos juntos la buena noche Samaria de hoy. Nuestra Señora es aquella que causa alegría en los cielos y terror en los infiernos. Y ese es un punto importante de nuestra devoción a Nuestra Señora. ¿Cómo agarrados a ella, el demonio no tiene ningún poder sobre nosotros? ¿Cómo agarrados a ella, podemos librarnos de cualquier obstáculo que nosotros tengamos para llegar a la santidad? En una ocasión, eso le pasó a Santo Domingo de Guzmán, le llevaron una persona que estaba pocesa. Esta persona había quedado pocesa porque Santo Domingo pasaba por un pueblo y predicaba sobre el rosario. Y esta persona iba después de que Santo Domingo se había ido y se burlaba de todo lo que Santo Domingo había dicho del rosario. Decía que era todo mentira. Con eso, Dios permitió que 15.000 demonios entrasen en su alma. Imaginen ustedes. ¿Y ahí qué fue lo que pasó? Llamaron primero a un dominico que no consiguió hacer nada y entonces pidieron a Santo Domingo que viniera. Había muchas personas presentes y Santo Domingo primero intentó hacer todo el exorcismo, hacer todo lo que fuera necesario y no conseguía. Ahí Santo Domingo empezó a rezar el rosario y a cada Ave María que él rezaba, los demonios iban saliendo, iban saliendo, iban saliendo. Solo que antes de que saliesen todos, él quería hacer bien a las almas y les dio una orden. Les dijo, quiero que en nombre de Dios y de Nuestra Señora digan a qué es lo que más miedo le tienen. No, no, no vamos a decirlo, 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 díganlo. Y no querían decirlo. En ese instante se aparece Nuestra Señora con una vara y empieza a pegarle a los demonios. Hagan lo que mi hijo Domingo quiere, hagan lo que mi hijo Domingo quiere. Y ahí que dicen ellos, aquello que nosotros más miedo le tenemos, es a un suspiro de aquella mujer cuyo nombre ni siquiera podemos pronunciar. Imaginen ustedes solo hacer. Nuestra Señora sí, coloca miedo en todos los infiernos. Por eso nosotros nunca podemos temer que Él pueda hacernos un daño si estamos agarrados de Nuestra Señora. Por eso es muy bonito, los heraldos tenemos esa costumbre de tener siempre el rosario en el bolsillo. Incluso cuando vamos a dormir o si alguno quiere, colocado en el cuello. Símbolo de que estamos unidos a ella. Símbolo de que la amamos. Más también, la devoción a Nuestra Señora nos va a ayudar a nosotros en esa lucha para vencer nuestros defectos. En esa lucha para vencer los vicios que pueda haber en nuestra alma. En esa lucha para nosotros alejarnos del pecado y alcanzar la santidad. En este trido a Nuestra Señora vamos a pedirle a ella que nos haga santos como ella fue santa. Vamos a pedirle a ella que nos defienda contra el demonio y sus secuaces como ella lo hizo en esta tierra y lo hace desde el cielo. Y vamos a pedirle a ella la gracia y la santidad y a entregarle a nuestro corazón diciéndole, Madre mía, yo quiero ser santo. Te pido tu ayuda porque sin ti no puedo. Cantemos juntos las buenas noches a María de hoy. Buenas noches, buenas noches, Madre mía. Buenas noches, buenas noches, Madre mía. Fue un día de gracia para mí, de alegría para ti. Que maravilla, vivimos el gozo y el dolor, unidos a Jesús, oh María. Buenas noches, buenas noches, Madre mía. Buenas noches, buenas noches, Madre mía. Nuestra Señora alcance un buen descanso para cada uno de ustedes y no se olviden de rezar las tres Ave Marías en honra a ella para festejarle su cumpleaños. Entreguémosle nuestra alma, nuestra vida y nuestro corazón. No se olviden por favor de compartir, darle like, suscribirse y juntos seguir evangelizando por estos medios. ¡Salve María! Buenas noches, Madre mía.